Bueno, es parte de mi camino. Yo, de cuando vivo aquí, de 20 años, sigo reforestando. Es una cuestión personal. Aproveché de este momento para sembrar más, para ser más grande el bosque. Hoy, el día 7, no tengo muchas razones para hacer esta cosa, sino que soy Puerto López y lo voy a hacer. He tenido mucho en mi camino, he hecho mucha reforestación. Bueno, hoy es un día muy especial porque poder sembrar 3.000 árboles con 3.000 personas me parece cumplir un sueño conmigo. No cumplir, seguir caminando en este sueño que es la naturaleza, que no es quejarme de nadie, que no es protestar, que no tiene un fondo religioso ni político. Para mí, sembrar un árbol es alargar mi vida, es respirar más oxígeno y eso me da mucha felicidad que hoy día, en este evento, vamos a tener esta gran oportunidad de alargar un poquito este pensamiento que es hacer, no quejarse, hacer. Lo que es la confirmación en cuanto son las redes sociales, hemos tenido un número asombroso. La ciudadanía participa, es evidente, claro, que cada uno se puede identificar en un árbol y cada uno de nosotros es Puerto López, no es tan difícil. Creo que sí, vamos por otro paso el próximo año, sí, vamos a tener eso, quiero que sea una semilla. Pues que ya en la primera vez con la colaboración estamos aquí juntos, no es solo la empresa privada o Dante Volcato, es también la administración pública con su Ministerio del Ambiente. Entonces, esto para mí es la primera vez. Seguramente, lo voy a repetir el próximo año y seguramente vamos a tener más auspiciantes y vamos a ver que entre público y privado podemos hacer algo sin ningún color de partido, de política o de religión. Sí, bueno, el 7 es un número muy energético, son los 7 días de la semana, es presente en todas las religiones y también la cosa que más me fascina es la forma de la semilla cuando germina. Cuando la semilla sale de la tierra, la primera forma que toma es esta, es un 7. Por lo árabe, por lo israelita, por muchas religiones del mundo, representa la eternidad. Entonces, en el sentido que 7 son los días de la semana, no se queda fuera nadie, representa la eternidad. He elegido este día, por muchas otras razones que comparto con muchos filósofos del mundo. Miren, tenemos un plan que lo vamos desarrollando pues en este año que nos queda, es un plan de producir planta, no solo con el proyecto del medio ambiente que tiene el municipio, sino con las escuelas, para podernos encontrar aquí el próximo año y tener mucha más planta para poder distribuir.